Todo bien, todo bien, como siempre. Pues chicos, aquí estamos. Aquí estamos. ¡Qué guay, qué maravilla! Secundela Rosa y Marina Salas, muchas gracias por venir. Un placer. Estamos en el Ambigu del Teatro Pavón, que es un sitio mítico. Y justo estábamos hablando hace un momento que decías, Marina, que la última vez que os visteis fue aquí, precisamente. Sí, he caído ahora, sí, en el estreno de Contracciones, de la obra de Pilar y de Candela. Y luego lo típico que te subes aquí a tomar un vino y tal, y eso. Aquí han hecho obras también en el Ambigu. Sí, se hacen un montón de cosas, de hecho. Hay programación diaria. De hecho, el Ambigu se abre a las 6 de la tarde, todos los días, para tomar algo, para que os haya funcionado como bar. Sí. Y casi, casi todos los días hay actuaciones, o conciertos, o monologuistas, se han grabado otros podcasts. ¡Qué chulo, ¿no? Sí, está muy guay, la verdad. Yo veía aquí, en el Ambigu, cuando se reinauguró el Pavón, que antes fue Kamikaze y tal y cual, una obra que empezaba abajo y luego la segunda parte era aquí. ¡Ay, cómo se llamaba esto! Era una boda. Era una boda. Sí. Era una boda, una versión inglesa. Me da pena, era no acordarme del título. Lo pondremos en los subtítulos. Vamos a tomar esta vez. Ah, claro, puede ser. Sí, claro, el Pinter, de Paderani, de Alex, de Verónica. Vale, sí. Es verdad, el amante. Era el amante, Pinter. Hacían la boda y luego las escenas abajo. Y esto molaba mucho, como que había unos espacios. Es que este espacio mola un montón. Mola un montón. Para mí tiene como una magia ahí, ¿no? Y esto lo viste aquí, ¿no? Y esto lo vi aquí, esto lo vi aquí. Y aquí también vi un par de obras también así, de pequeño formato, muy chulas. A mi amiga Cecilia Solagure, la vi en una. Venus, ¿podría ser esa? Venus también. No, Venus es la de Víctor, que eran otros compañeros. Sí, me vi unas cuantas. Es que está muy guay el sitio. Sí, es que el espacio se da para... Sí, sí, sí. Es como esta cosa de mezcla entre rollito canalla, que puede ser un concierto de jazz, y sentar aquí a alguien para ver funciones. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, no sé si os pasa a vosotras, pero cuando te acostumbras a un tipo de teatro, no pequeño, mediano, fermato, no por eso, que puede ser grande, pero que el público está cerca, o es como en Mérida, o como en el teatro del barrio, que no hay escenario, que ya casi lo del escenario te lleva como una cosa más antigua, aunque no lo sea, o sea, al principio te da vértigo, este otro tipo de teatro más en el suelo, con la gente ahí, pero una vez que lo enganchas, ¿no? Sí, absolutamente, y de hecho, el cambio de formato es complicadísimo. A mí me ha pasado en alguna ocasión, pasar de una sala pequeña, donde tienes a la gente súper cerca, nosotros cuando yo estaba en el ARA, que todavía las funciones hacían en el hall, no existía la sala que luego se habilitó como la membre, entonces se empezó a hacer el off, de hecho, Miguel de Largo y la función por hacer, de las primerísimas, no la primera, porque se había hecho algo antes con Bárbara del Ni con Santi Manin, de Romer, Triompid del Hall, eso sí fue con lo que inauguramos el hall, y después vino la función por hacer, pero pasar de ese espacio a de repente, claro, el sistema era un poco, si va medio bien, y no sé cuánto, lo pasamos a la sala grande. Y no queríais pasar a la sala grande. Pero es que era rarunísimo, o sea, de verdad, porque de tener al público pegado, y es que cambia la energía, cambia todo. Yo disfruté también mucho en el ARA, primero estuvisteis ahí en el hall, y yo recuerdo que hicieron la sala pequeñita, luego la rehabilitaron y tal y cual, y la inauguré con el disco de cristal, que era una versión de... Que yo la vi, ahí, el disco de cristal, que yo hacía muy peculiar, y también mola porque también está el público muy cerca. Lo que pasa es que hay como dos varas metálicas que tienes como que aclimatarte y organizar. Sí, las columnas estas que además no se puede hacer nada porque eso es estructura y no hay forma de que el edificio está protegido. Sí, todo esto lo digo sin que suene a publicidad, pero ahora como en junio. Haz publicidad, sé que con por favor. No lo digo por publicidad, pero como en junio voy a hacerlo de las piscinas, de la Barceloneta, en el Infanta Isabel. Ah, qué bueno, qué guay. Diez días ahí, sí, y tal. ¿De qué fechas? Pues creo como que del 10 de junio al veintitantos, hay como diez días. Qué bueno. Y tal, entonces estuve viendo el teatro, que es muy bonito porque es de toda la vida y tal, y fui a la casa de San Sol, que lleva ahí mucho tiempo y tal, pero tiene escenario. Entonces dice, ostras, tiene escenario, claro. Como ahora hago que este hombre que está aquí contando sus peripecias esté en un escenario. Claro, porque viene de Teatro del Barrio. Claro, no, venimos de... Esto fue... De la Mirador, ¿no? De la Mirador. Sí, esto fue de... Que ahí, sí, sí, volví a la Mirador, con Nur, con Juan Boto, con... Yo estudié ahí. Claro, porque tú estudiaste en la Rota. Claro, y teníamos muchas ganas de hacer algo, y entonces estrené ahí como si fuera un pitch. Qué fuerte, fíjate, como si fuera un pitch. Sí, porque yo lo escribí pensando primero en audiovisual, después de la pandemia y tal. Y entonces lo escribía pensando en narrar la historia para luego llevarlo al audiovisual, secuenciarlo. Pero lo contaba como en primera persona, como pitch, como que alguien que cuenta la historia. Pero iba saliendo tan emocional... Como si fueses a hacer una venta a Netflix. Exacto, pero iba saliendo tan emocional y tal y cual, y cada vez que venía algún compañero y lo leía, decía, esto no es un pitch, porque esto tal y esto tal. Y no, y al final se convirtió en un monólogo. Qué guay, ¿eh? Ese caminito. Pues yo me lo perdí en la Mirador, o sea que me apetece mucho verlo. No, pues estáis invitadísimas a la Infanta, sí, estáis invitadísimas. Total, totalmente. A ver, ¿y dónde está vuestro match? Ahí estamos con las palabras pitch. Sí, pitch match. ¿De qué os conocéis o cuándo os conocéis vosotros? ¿Y en qué circunstancias? ¿Se puede contar? Sí. Sí, sí, sí. A ver, nos hemos mirado como si fuera una circunstancia extraña, ¿no? Claro, pero te has sido como misterioso. No, 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 a ver, nos conocemos. Yo primero por admiración. Es que Marina para mí es como tótem. Total, qué va. Es verdad, Marina, si lo eres. Es horrible porque está delante y queda fatal, pero así, o sea, admiración total. O sea, es que me encandila. Bueno, a mí también, a mí también. A mí sí, me encandila. Y de repente me llamaron, o nos llamaron, bueno, yo cuento si quieres mi versión y luego tú la tuya. Por favor. Espera, espérate un poco. De repente me llamaron para hacer una versión en teatro que me parecía fascinante de Mi querida Señorita. ¡Qué fuerte! Pues fue buenísimo. La película del año 70 de López Vázquez. De José Luis López Vázquez. Una versión muy chula que habían hecho en Parateatro Yolanda García Serrano con Quino Falero. Y lo iba a producir el mismo equipo que en su momento lo hizo. Tenían los derechos de Arminian y de Borau, que eran los creadores de la primera versión. Y entonces yo estaba como loco por hacerlo porque es que Marina iba a ser la protagonista femenina. ¡Qué maravilla! Lo que hacía Julieta Serrano. ¡Qué maravilla! Es que eso justo se iba a decir porque Julieta también ha estado en este podcast y nos contaba pues claro que era una peli que en su día fue, o sea, rompedora no, lo siguiente. Rompedorísima. Absolutamente transgresora para la época. Sí. Y a mí que me gusta mucho el mundo de las anécdotas cinematográficas, que me estoy pensando qué hacer con eso porque soy como una ratita de acumular noticias que no sirven para nada. Pero de repente me gusta mucho lo de mi querida señorita que la hizo López Vázquez, aunque le dobló, la dobló una actriz muy famosa del momento, pero que esta película la vio George Cukor, que es como en Hollywood. Sí, absolutamente. George Cukor, Robert Aldrich, tal, 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 George Cukor. Y llamó a López Vázquez y se fue a Hollywood a hacer una película. Hizo una película americana a López Vázquez y le consideraban el mejor actor del mundo. O sea, fíjate. Y poca gente ha visto que hizo una película López Vázquez. Yo no tenía ni idea, me acabo de enterar. Sí, sí, pues ya te la enseñaré. Por favor. Es como, y allí estaban como impresionados porque era como, este es el nuevo Charlotte, el nuevo Jack Tati, este señor de donde sale, ¿sabes? Entonces, sí, y se volvió para España porque, bueno, hizo su peli, su anécdota y se volvió para acá. Y fue por mi querida señorita. Cotilleo Vintage. Cotilleo Vintage. Y entonces, claro, bueno, retomo, nada. Y claro, como estaba Marina, yo quería hacerla, yo quería hacerla. Y entonces, la historia fue que de repente no se pudo hacer esa obra, aunque hubiera sido la bomba. Hicimos una lectura. Hicimos una lectura. En la sala de los de barco pirata, ¿te acuerdas? Exacto, estaba nudo. Que llegaste tarde, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? Muy tarde. ¿En serio? Muy, muy, muy. Hombre, para que se acuerde hoy, Marina, te viste ya súper tarde. Pero que más voy a quedar si siempre llego pronto a todo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Hoy Marina he llegado tarde. Sí, 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 me acuerdo que llegaste como, o sea, era como verano, estabas cansadísimo, sudadísimo, perdiste el, no sé qué te pasó con el metro, luego el taxi, luego no sé qué. Y no os conocíais, fue el primer encuentro. No, y estábamos todos sentados ya en la mesa, así. Cagándose en todo. Me acuerdo perfectamente. Y Mir bajó y te cogió y tú entraste como súper, así como súper agobiado. Perdón, 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 perdón. Hicimos la lectura. Pues puede ser que me pasase algo, porque seguro que estaba súper cool. ¿Y no lo recuerdas? Tú no recuerdas esto de haber llegado así. O sea, en mi cabeza ha borrado, si me pasó algo, lo habrá borrado. Pero no recuerdas haber llegado tarde con esta angustia. No, ahora me lo estaba contando y digo, sí, ¿qué pasó? Que no encontré el sitio, que llegué tarde, me equivoqué, algo me pasó. Pues de esas cosas que pasan en la vida. Que fíjate, luego 25 años de teatro y nunca va a pasar nada en una obra. De decir, no se ha podido hacer la obra, ni nada. Que los actores somos como hormiguitas de laboratorio, casi soldaditos, que nunca fallamos a la función. Te he vivido como entraban algunos de los actores, compañías tuyos. Como entraban con la función ya arrancada. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ah, bueno, pero no diremos quiénes son. No diremos quién. Vamos a decir las iniciales, como en el teatro. En el teatro con la función empezada. Sí. Yo todavía no tenía, imagínate, entras a mitad de función. O sea, escuchar la moto desde el escenario y es como, has llegado. Claro, yo en ese sentido soy más pesado. Yo si la función es a las ocho, yo creo que ya me levanto pensando en la función de las ocho. Casi me voy andando recordando el texto. Sí, pero la norma es esta. O sea, la norma general es llegar antes. Pues ese día en la lectura, gracias Marina, llegué súper tarde. No me acuerdo por qué, pero algo me pasaría. Algo te pasó. Pero el caso es que yo hacía la obra por ella. O sea, a ver, por todo lo demás. Según qué bonito, por favor. Yo no sabía todo esto. Bueno, no solo eso, sino que después, cuando la obra no se pudo hacer, porque el pobre Pepe Sámano murió. Claro. Vale, era el productor, era fantástico. Era fantástico, es un personaje icónico. También era el productor de Cinco Olas con Mario, de Lola Herrera. No sé si Función de Noche, aquella película. Sí, 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 qué maravilla. Increíble. El primer reality de la historia, aquella cosa tan tremenda. Yo la he revisitado hace nada todavía, porque no en filmes. Es que yo creo que la están echando en Somos. Bueno, una de estas de... Sí, sí, que la han recuperado. Ostras, es que dice cosas muy fuertes. Los dos, ¿eh? Muy fuertes, sí. Pero ella, en ese momento, me parece brutal Función de Noche. Sí, hombre, claro, es que tiene dos frases míticas, Función de Noche. Ya vuelvo con mi material más linda. Venga, anécdota vintage. Anécdota vintage. Tiene dos frases míticas. Una que es ella, nunca he tenido un orgasmo en mi vida, que es como de, perdón, una mujer, señora actriz, que te dice eso. Y luego él, el pobre Daniel Dicenta, también destruido por el machismo, por la manera de educar a los hombres en aquella época, que de repente dice, me han estafado, me siento estafado. Entonces, esta cosa de... Sí, 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 es tremenda. Es que son nuestros padres, son nuestros abuelos, o una generación que sufrió tanto la posguerra, la dictadura, que llegaron a la democracia... La represión, el catolicismo a ultranza, esas cosas que es que no... Evidentemente, es que hay traumas... Y ahora nos parecemos todos como adalides de la libertad, pero imagínate en esos 70 luchar por la libertad cuando tienes esa mochila. O sea, lo que tiene que doler, quitarse esa mochila para liberarse, ¿no? Bueno, perdón. No, es que es... No vamos a llegar a la época, porque no sabemos cómo se ha llegado. Claro, no, no. No, y entonces, de repente, la función no se pudo hacer y, pues, un tiempo después, surge la oportunidad, me surge la oportunidad, después de dirigir mucho teatro, dirigir una peli. Y entonces yo, la peli, peli, peli... Y lo primero que me viene es la chica Marina Salas. Claro. Marina Salas, Marina Salas. Entonces, un día voy andando por la calle y me veo a Marina Salas, que la conocía poco, la admiraba mucho, la conocía poco, también la veo corriendo por barquillos. Tú estás en el teatro, ¿no? Yo me iba a la función de teatro, a María Guerrero, a hacer hombres que escriben en habitaciones pequeñas, o sea, que era tremenda la obra. De repente me iba como a la función así, súper dramático, pensando en el texto, y ella venía haciendo running, que se dice ahora, footing en mi época. Entonces venía ella corriendo, tal, y yo, ay, Marina, tal, ya la abordé y le comenté, ¿te gustaría una cosa, no sé cuántos, y tal? ¿No? ¿Y cuál fue tu reacción? No, es que yo no lo vi cuando yo estaba haciendo footing, porque yo me acuerdo que yo bajaba hacia la castellana, porque yo en ese entonces vivía en Chueca, bajaba hasta la castellana y de ahí me iba al retiro. Entonces yo a Sekun no lo vi, pero cuando estaba llegando al retiro veo un audio como de tres minutos de Sekun. Tres minutos y pico. Un podcast. Sí, que me acuerdo que al final ya era como, bueno, te estoy dejando un podcast, pero... Y ahí ya como que ya me lo contaba todo. Sí. Y ahí ya luego ya... Y luego ya surgió el cover. Y ya surgió el cover. Me surge la oportunidad de dirigir una peli. A ver, perdona, esto explícalo, porque me surge la oportunidad de dirigir una peli... No, 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 claro, sí, porque luego aparte tengo yo este aspecto como de... De que todo es así, como que, ¿sabes? Esta es la parte que más rabia me da de mi personalidad. Que todo me cuesta mucho, todo es muy sufrido y tal, y sin embargo hay algo que no traspasa, parece que todo me sale como normal. Ay, mira, lo explico fatal. Me surgió una peli, no, me surgió una peli. Llevo 25 años... Se me cayó del bolsillo. Claro, cuando lo pienso digo, ay, qué tonto soy. Y si empecé haciendo monólogos en Navidad, he subido una lata de Coca-Cola para cobrar 500 pesetas. Claro, quiero decir que ha costado todo mucho. Eso de la lata de Coca-Cola, ¿cómo es? No, es una frase mía de que cuando yo estaba en la escuela de teatro, para pagarme las clases de teatro, trabajaba de recogevasos en la sala Sol. Hostia. O sea, era el recogevasos de la sala Sol para pagarme las clases de teatro. Entonces, al final acababa como... Tenía tantas ganas de actuar que le pedía al dueño de la Sol que me dejase hacer mis cosillas ahí en la sala, que venían todos los modernos a ver un concierto del grupo del momento, porque venían todos de Londres, ya eran los 90, y decían, y hay que soportar a este mono haciendo una escena de teatro. Antes estaba todo lleno como de modernos, la época esta como de los grumos y tal. Era como horrible, porque decían, hay que soportar a este antes, un cortodoro haciendo escenas. Además, yo hacía escenas de humor. Me dio por ahí, surrealista, porque había conocido en la escuela de teatro a Ionesco. Entonces, todavía es peor. Es como de, ¿qué hace este haciendo escenas de Ionesco? Solo. Hacía solo y hacía con Pilar Castro, Aitor Merino, Diego París, mi amigo Manuel Ormigo, que ya falleció, y montamos un grupo que se llamaba Caracalba, porque nos llamaron un día, pero ¿cómo se llama el grupo? No teníamos nombre. No se me ocurre nada. Y no sé quién dijo, Manuel dijo, no tengo nada, tengo una Caracalba. Y Pilar dijo, Caracalba. Entonces dijimos, nos llamamos Caracalba. Entonces éramos, que es muy fuerte, los teloneros, teloneros, por decir en una palabra. Éramos cuando Animalario empezaba, que todavía no se llamaba Animalario, era Ración de Oreja. Ración de Oreja, eso es. O sea, estoy contando las cosas. Ración de Oreja. Ración de Oreja. Y ahí era, ¿qué? Natalí. Natalí, Ernesto, Ernesto. eso es. Sí, el año antes de empezar como Animalario, que el primer montaje de Animalario, se llamó Ración de Oreja. O sea, fue un corto de hora, como cuando Manolo García, antes de la última fila, se llamó Los Burros. Eso es. Más noticias vintage. ¿Me callo ya un rato? No, 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 por favor. Y entonces montamos un grupo, a ver, que teníamos 19, 20 años. Y es tan absurdo estar estudiando, bueno, no absurdo, no, es bonito, estar estudiando teatro, trabajando de lo que sea, y montar un grupo de escenas surrealistas de Higienesco, era como de... En la sala Sol. En la sala Sol. O sea, se puede ser menos productivo, como no tenía ningún sentido. Y entonces, era esa época en la que, pues de repente los de Animalario estaban todos súper majos, y entonces era como mandar callar, imagínate toda esta barra llena de gente bebiendo, porque va a haber un concierto, mandar callar, porque tres monos están ahí haciendo una escena de teatro. O sea, era como súper absurdo. Pero qué moderno el de la sala Sol, ¿no? Total, también me parece como... Era muy moderno el de la sala Sol, yo era el recogevasos que flipábamos, a ver, no sé si lo puedo contar, por si no estáis escuchando, pero yo flipaba por muchas cosas. A ver. Una, por la caja que se hacía. Una pasta que flipabamos. Porque la sala Sol, cada noche, una pasta que se hacía. Eso en pesetas todavía, ¿cuántos millones? Es que no lo sé, pero es que era increíble, porque era una sala llena todos los días, desde las 10 hasta las 5 de la mañana, los 90, todo el mundo consumiendo y tal y cual. Entonces flipaba por eso, flipaba por la modernez, porque yo venía del Estrarradio de Barcelona, en el banco, me asomaba al balcón, y veía a la gente cantando por los chichos y los chumitos, de repente estaba escuchando a un grupo, a todos los ingleses del momento. Exacto. Entonces, y luego por lo lleno, y luego porque este hombre, como dice Marina, era muy moderno. Había un chaval joven, que se me ha olvidado el nombre, que era como moderno real, en el sentido que se iba a Londres a contratar a grupos, a mejorar la infraestructura y tal. Y luego había otro moderno, que era como el pelo blanco, que tenía un nombre, me acuerdo, se llamaba Gastón o algo así, que le cedió el puesto a este, y este Gastón era el que nos dejó actuar. Y era un señor con el pelo blanco, que había producido las primeras películas de Almodóvar. ¡Oh, qué fuerte! Cuando le daba a la pájara, que se había tomado tres algos, también se subía al escenario, y se ponía como con las cortinas a hacer shows, con las cortinas. ¡Oh, Dios mío! Si me están escuchando, hoy estoy saltando unas cosas, pero... Me parece maravilloso. Sí. Y la peña allí mientras bebiendo, y ya está, y mirando el espectáculo. Muy bien y tal. Y nosotros los Caracalba, pues hacíamos ahí cosas, las camareras de la Sala Sol, era Natali Poza, y otra compañera nuestra, y Fernando Tero, otro compañero, o sea, estábamos metidos todos los estudiantes de teatro en los bares del momento, porque como debe pasar ahora. ¿Y Animalario ya estaba en ese entonces? No, y entonces lo que estaba, te estoy hablando como del 96, lo que había es que formaron, un grupo, Natalí, Ernesto, Willy, Alberto, que fue Ración de Oreja y su primer espectáculo Animalario, y ya enseguida pasaron a llamarse Animalario, y entonces Pilar, Aitor, Diego, Manuel y yo montamos Caracalba, y actuábamos en la Sala Orán, en la Plaza de la Paja, en bares, es que ni siquiera teníamos estatus para una sala pequeña o una sala alternativa. Del off. El estatus era bar, esa era bar. Hágase un poco de espacio, que van a actuar aquí unos monos, y ya está, eso era. ¿Y qué hacíais? ¿Escribíais vosotros? Y entonces ellos hacían cosas un poquito más de acorde con la época, o sea, era como grunge, pues ellos también eran grunge, como más modernos, pues Alberto, Willy, y tal, y tal, y tal, y hacían los inicios, las primeras piezas, y Pilar y yo y Aitore hacíamos, que lo escribíamos Pilar y yo y lo actuábamos cuatro, hacíamos sketches como más, pues más locos, o más coloristas, o más tal, y... ¿Y el paso a la dirección desde ahí cuál es? Y el paso a la dirección desde ahí fue el proceso de los años. Yo enseguida me di cuenta que me gustaba esa cosa de actuar en los bares, pero que los personajes eran puros sketches, y como que ya intuitivamente entendía que los personajes tenían que tener un darse cuenta, un punto de vista. Entonces, a partir de laboratorios que me invitó Sinisterra a sus laboratorios, Miraglos Viña, Solistrel, Clayman, dramaturgos que iban pasando por la escuela, les mostraban mis sketches y me invitaban. Y entonces ahí nace esta cosa de un sketch pasa a ser pieza corta cuando el personaje tiene o hay una ideología por parte del autor o lo está contando algo, un personaje tiene un darse cuenta y ahí modifica lo del alrededor que quieres contar y de la pieza corta a otra pieza menos corta y de esa pieza menos corta a una pieza más larga, de la pieza larga a entender que hay un todo, pues la escenografía, las luces, y ahí fue como un poco la evolución. También te digo que a mí cuando me enseñaste eso que dibujabas de pequeño, ¿te acuerdas? Sí. Que eran esos personajes ahí como una especie de cómics, ahí yo creo que también estalla todo, ¿sabes? Es decir que ahí tú ya ves que vas a dirigir algo. Sí, es que yo cuando era pequeño estaba muy solo, solo entre comillas, con unos padres maravillosos y un hermano arte puro, pero solo en el sentido de que en mi barrio y en mi mundo no... que no había un frontón para... No, no, no. Imagínate bajar a la calle y decirle a alguien, ¿has visto a Valdesnudo? Pues te dirían, ¿perdona? No había, ese concepto no existía. Entonces, me inventaba películas... ¿Como Storyboards? Sí, directamente películas. Me inventaba el nombre de los artistas y el nombre de esos artistas que hacían en la película. Y me inventaba la película. Como coger folios y doblarlos y hacer todo el cómic. Es maravilloso, ves todo el cómic súper bonito. Sí. Muy bien dibujado, además, y como con todos los colores, ¿sabes? O sea, me fascinaba Rocky. Todos los diálogos. Es súper bonito. Y lo conserva, o sea, conservas mucho. Conserva una caja llena porque mi madre lo guardó porque cuando era pequeño a ella le pareció un poco un niño marciano. O sea, de repente un cambio entró a la habitación y empezó a ver esas cosas y esto, ¿de dónde sale? Y porque claro, yo veía, yo qué sé, la semilla del diablo en la tele, de pequeño me fascinaba y hacía mi propia versión que ocurría en Barcelona, ¿sabes? En vez de Rosemary Baby, Marina's Baby. Entonces era como una chica de Barcelona que es un obvio la tal. Sí, como en cómic. Qué bueno. Oye, Marina, ¿tú como llegaste a la profesión o como recuerdas algún momento así de decir tela también sé que quiero ser actriz? Pues mira, yo tenía un, yo vivía en Cornellá y tenía una, la madre de un amigo mío que ya falleció, Marse, trabajaba como productora en la Fura de Elsbaos. Trabajaba en la Fura y luego se fue y luego trabajó con Dago y Dagomi y con otras productoras y yo en Cornellá no conocía a nadie que se dedicaba al teatro y tal, pero a mí me encantaba y mi padre cantaba así como en las fiestas muy bien, así muy de tal. y eso y entonces yo iba mucho, yo me hice muy amiga de este chico, de Adriá y su madre nos llevaba de vez en cuando a ver la Fura y yo flipaba cuando cogieran el corazón y lo, ¿sabes? Y flipaba, o sea, era como ¿pero esto qué es? Y luego también nos llevaba a ver como musicales y cosas así como de Dago y Dagom y yo recuerdo ver la Fura un espectáculo como en un barco que le arrancaba en el corazón a uno, ¿sabes? lo mordía no sé qué y lo tiraban y luego ver a la semana siguiente fama y yo te volvías loca loca y yo dije ¡guau! me encanta todo esto y recuerdo la escena de esta última del coche ahí como cantando bueno, bueno es que es mitiquísima eso es maravilla y entonces tenía como ¡puf! es muy emocionante es verdad me acuerdo salir de esas dos funciones y pensar ¡guau! esto es increíble yo quiero hacer esto algún día y ahí me enganché entonces siempre que Marse iba a Barcelona o siempre que tenía un espectáculo le decía por favor llévame, llévame íbamos yo con mi amigo y ahí fue como mi primer contacto realmente con el teatro ¡qué guay! qué bueno qué bonito ¿y te empezaste a formar o directamente porque empezaste a trabajar pronto? pronto lo que hice fue para mí hubo como un clic yo pasé de la escuela pública de Cornella como mi hermano bueno bueno como mi hermano bueno total que me llevaron es una historia ya mi hermano bueno bueno me llevaron de ahí me llevaron a otra escuela fuera de Cornella sí como que cambié de escuela entonces ahí conocí como más gente de fuera de Barcelona ta 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 y era una escuela concertada ok escuelas Garbi y entonces ahí conocí a dos amigas que una de ellas propuso apuntarnos a interpretación los fines de semana sí y entonces ahí fue como mi clic y entonces a los tres esto fue pronto trece, catorce o así yo me apuntaba a esta escuela de teatro al Memory y entonces iba los fines de semana a hacer baile y me acuerdo en ese entonces me estoy acordando de cosas ahora que es el tren nos va viniendo a mí por ejemplo el animalario no lo había contado mil años me encanta no me acuerdo que se estrenó esta peli que hizo Juliette Vinos que se llamaba Chocolate exacto y entonces yo me acuerdo que en el colegio yo justo me había apuntado a clase de interpretación ese año o sea fue todo como y cuando iba a comer con la safata me preguntaba a las chicas tú has hecho una película francesa con la Juliette Vinos venga estás de coña no no te lo juro y yo no tal y es que me parecía muchísimo a la hija a Victoire bueno una actriz vale vale francesa tal y que era una actriz que hizo una peli francesa que ganó el primer oso de oro en Berlín con cinco años o sea la niña tenía cinco años bueno esto es un poco como las anécdotas de secundes me encantan ya la he absorbido sí ¿cómo se llamaba la peli Poinette? sí Poinette puede ser puede ser bueno luego lo busco bueno lo apuntamos el caso es que entonces ahí empecé Memor y ta 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 y ya de ahí yo ya sola me entusiasmé y entonces ya me fui como a todas las agencias de Barcelona de publicidad y me iba yo sola y con el bocata y los apuntes a hacer publicidad sí ese rollo colas y colas de espera yo sola bueno pero lo tenías claro estaba guay sí me gustaba la pasión estaba ahí sí y de ahí pues ya hice una peli luego una serie y así y el salto a Madrid fue como natural y el salto a Madrid fue como antes de ser mayor de edad vine algunos meses para hacer capitulares pues en series así en hospital no hospital fue después pero como en series así cuenta atrás no sé qué entonces como que vine y me quedaba como en casa de algún actor amigo conocido ta 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 y luego ya me fui de casa muy pronto me fui a Londres yo me quería ir de casa y me fui con 18 a Londres estuve trabajando de camarera un verano y recuerdo que deseaba volverme irme ya de ahí ya no querías más Londres que llegué y dije el sueño de la vida y comiendo ¿sabes? ya en plan tal pero y entonces recuerdo desear irme y me salió una serie en Madrid yo creo que tenía tanto deseo claro que se cumplió sí claro y me salió desaparecida y ya me quedé en Madrid claro claro y me quedé en Madrid bueno pero son como o sea yo la escucho y me da envidia porque me hubiera gustado claro tener referentes como para poder sí y que las herramientas estuvieran un poco más agarradas está muy bien venirse a Madrid a descubrirlo pero ya desde el trabajo y tal claro yo creo que lo que le pasó a ella con Londres la necesidad de irse y de descubrir otra cosa aunque luego eso le espantara es un poco lo que me pasó a mí que soy un poco mayor que ella tal con Madrid claro o sea que cuando estaba en Barcelona lo que quería es descubrir un nuevo mundo una nueva vida claro estaba como asfixiado que hace un chaval de 17 años tal entonces mi fantasía era un día era Madrid claro porque Madrid porque lo había visto en la tele por la bola de cristal y por cosas entonces yo me vine a Madrid sin nada sin saber nada y es un poco como fue ese aterrizaje seco aquí pues fue un poco yo soy un poco Julieta Masina en las noches de cabiria o sea menos mal que solo fui topando con angelitos porque yo llegaba llegaba a Madrid y era como de que maravilla Madrid me apuntaba a la escuela de teatro primer día de teatro y veía que había gente de 18 años que quería estudiar teatro ya en una esquina llorando ay que bien hay gente que quiere lo mismo que yo me hacía amigo me hacía amigo de alguno de alguna y me quedaba embobado porque quería ser actor porque tal todo me parecía que suerte que suerte que bien que bien que bien porque porque eso es que no lo conocía claro entonces cuando no tienes ninguna herramienta nada pues todo me parecía que suerte que suerte todo entonces dije joder eso es bonito si es bonito si también vivirlo desde ahí es muy guay lo vas a que ahora ya lo miras desde la experiencia y dices joder en el Madrid de 18 años con esa pedrada que tenía yo y todos pero que puede pasar cualquier cosa te puede pasar cualquier cosa y luego las escuelas de teatro también vamos viendo tienes que tener una no sé cómo decirlo una inteligencia natural o una esponja o un deseo o por ejemplo un espíritu autocrítico sin todavía saber lo que significa espíritu autocrítico para verlo todo porque si no te vas por terrenos muy locos de aquí y de allá por otros lados sí sí pero muy inocentes los inicios qué bien sí había tenido un preinicio antes de estando en en la guinahueta en mi barrio con 15 años en las páginas amarillas me dio este barrunto de yo quiero ser actor porque si no me muero y tal entonces en las páginas amarillas vi que había actores productoras no sé si se lo he contado Marina alguna vez directores entonces vi que directores ponía el primero era Betrieu Francesc y dije Betrieu Francesc este director me suena entonces cogí y de repente 15 años garrulo de barrio o sea que era como sabes que te puedes imaginar lo que era yo o sea estaba el peseta el torrente el vaquilla y luego yo el segu sabes que hay de repente llamé hola ¿está el señor Betrieu? sí usted es director de cine ¿no? sí es que yo quiero ser actor me dice perdona ¿cómo tienes mi teléfono? y yo no porque lo acabo de ver las páginas amarillas entonces el hombre me colgó diciendo las páginas amarillas ¿quién me está vacilando? pero tú tú que querías conseguir trabajo ¿no? quería ser actor pero fantasía ser actor es que no tenía ni idea eso es lo mismo que yo hacía en las colas de los anuncios con los apuntes y el es lo mismo que llamar a la misma inocencia a Betrieu claro y yo lo que digo es que no sabíamos no sé por lo menos en aquella generación yo no sabía la palabra director de casting la palabra currícula bueno es que nada el videobook era como impensable nada bueno separata es como que es una separata a mí me dan una separata y me tiro un mes gritando por las calles es una separata es una separata porque era todo nada no sabía nada era el niño de ya te digo es que no exagero te voy a enseñar fotos y vídeos y luego te voy a contar una cosa que vas a flipar vas a flipar bueno que tal que le llamo a este hombre me cuelga y yo lo recordaré toda la vida y me asomo al balcón porque en los barrios del extra radio las casas son pequeñas un módulo de vivienda protección oficial mi única salida era el balcón soy del balcón con 15 años y tal seguramente con el pelo mojado porque me encantaba mojarme el pelo y hacer como así y cosas entonces de repente sí sí me asomo el balcón respiro vuelvo a entrar y vuelvo a llamarle señor ventrillo que es que yo quiero ser actor y me ha colgado y tal como porque me ha colgado y tal con dos huevos que digo no no hay conciencia total garrulo friki friki garrulo y el tío me dice pero quién eres aquí no puedes llamar a la casa de una persona soy una persona quién te va a meter de mano y entonces le digo no de verdad que he visto su teléfono las páginas amarillas y el hombre no se creía entonces dijo algo Marsella vino un momento como que estaría con su mujer su compañera miraron algo estos ángeles que me acompañan y dijo ah sí pero quién coño pone las páginas amarillas directores de cine en mi nombre y tal y le dije perdone mire yo no le quiero molestar y tal y me dice ya pero a una casa no puedes llamar y yo otra vez Zidane efectos de reacción pues váyase usted no sé lo que le diría y entonces le colgué yo vuelvo al balcón vuelvo a respirar sale el buenazo le llamo por tercera vez no sé y le digo no perdóneme es que le he colgado yo y me siento fatal y le he molestado perdóneme y me dice a ver cómo te llamas y digo secundino de la rosa entonces dice claro secundino de la rosa quién me llama con ese nombre con 15 años y tal parlas catalana una miqueta la vea parlas catalana pero mi padre es de Málaga y yo de la quina hueta y tal intentando hablar en catalana me dice mira a ver y esto es así me dice vamos a hacer una serie que se llama vida privada muy famosa en Cataluña la vamos a hacer con una productora en la calle Mallorca 336 primer piso pásate por allí entrega tu currículum y tus fotos y veremos qué puedes hacer pero como uno más estás estudiando y estudiando qué arte dramático no sabía ni que existía arte dramático este es el nivel me presento qué buenos por favor esa productora creo que aún sigue ¿no? sí porque ¿qué productora es? porque yo he ido a calle Mallorca 300 pico ha ido mil veces era como el instituto del cinema catalán creo que tenía productora y entonces de repente y estaba la productora ahí afincada en 336 en la calle Mallorca y entonces de repente imagínate garrulo me voy a primero de bub que era entonces un director voy a hacer una prueba toda la chiquillería todos vamos contigo en la calle Mallorca garruleo máximo total me voy a la calle Mallorca con las fotos sin nada aquí Mallorca y me dice una secretaria hola digo vengo a la prueba ¿quién eres? pero me quiero llamar Sergio Márquez ¿por qué? Sergio Márquez yo qué sé porque estarían dando cristal o novelas y a mí secundir me parecería horrible entonces me quise llamar Sergio Márquez apellido de mi madre y Sergio porque me lo hacía más bonito que Secun y de repente me dice la chica vale currículum no tengo me dan un folio y un boli y yo me llamo Sergio Márquez quiero ser actor foto digo no bueno tengo la de la habíamos hecho con 14 y 15 años por primera vez piscina en la escuela pública Quina Hueta digo tengo la del carnet de la piscina vale me arranco la del carnet de la piscina y la pegan ahí con un afiche eso me faltó hacer así entonces me hacen esta es la cámara y de repente me dicen pues día cámara tal hola me llamo Sergio Márquez quiero ser actor perfiles quiero ser actor vale muchas gracias vete y cuando me voy a ir segundo ángel second angel de repente aparece aparece el señor y me digo hola hola que señor Betrío Betrío yo no le conocía la cara aparece hola 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 y está la secretaria el otro y el otro como medio mofándose no lo recuerdo como una risa maliciosa seguramente risa y está flipando claro y que mono mira mira no este flipado entonces viene tal y cual es el director y tal digo ah y tú eres el chico si el que le llamé perdóneme y tal y me dice le habéis hecho la prueba le habéis hecho la prueba sí pero como así y dice sí pero tú te aceitas el típico migotón de uno aceitarse y digo no y tal y no quieres arreglarte un poquito y tal entonces me fui al baño me quité un poco la pelusa ¿cómo? ¿cómo te quitas la pelusa? pues con una maquinilla recuerdo que me dijeron oye ayúdala a este chico entonces me quitaron las gafas de culo de botella porque yo tenía todavía lentillas me peinaron un poco me arreglaron un poco me mojaron y me dijeron ahora sí entonces de repente me dijo él venga vamos a hacerte la prueba otra vez porque me la habían hecho con gafas desganada y el tío me ayudó entonces me dijo otra vez y me dice no no cuentes Sergio ni tal y cual cuéntame la experiencia por qué has venido aquí y muy tranquilo y muy relajado porque tal entonces yo claro venga acción entonces me voy y tal pues hola me llamo Sekun y yo siempre he querido ser actor entonces llamé al director de casualidad y a francés y entonces francés me dijo que viniera aquí y tal entonces conté muy relajado y ya tal entonces ya me fui y yo ya me sentí actor y al cabo de unos días me llamaron de la productora para decirme el señor francés Betriu quiere que hagas dos sesiones en su serie y tal y cual me parece ¿en serio? sí y entonces fui a hacer dos sesiones de una serie que se llama Vida Privada que para más Inri es que no puedo seguir contando porque la anécdota duraría una hora ya está han hecho un remake para más Inri era como catalana pero medio catalana italiana entonces de repente me tocó con actores italianos haciendo de mozo de almacén de actores italianos que me hablaban de italianos y tenía que responderles ¿y luego con el director has tenido contacto con Betriu o no? no entonces lo que pasó es que esto se quedó como una anécdota entonces yo a la gente le agradecí le agradecí y ya me volví a mi casa y yo ya había sido actor entonces seguí con mis estudios y mis cosas pues como dos años soñando con ser actor pero bueno ya había vivido eso que fuerte pero es increíble la llamada de teléfono de colgarle y volver a llamar tú es genial me parece como wow y también escribía Pilar Miró de repente escribía Pilar Miró Televisión Española y le echaba chapas quiero ser actor no sé qué y de repente Pilar que eso sí que se lo conté a Gonzalo me respondió Pilar venga Pilar te respondió soy la directora de Televisión Española pero querido un querido tal si quieres ser actor me encanta tu pasión pero no puedes escribir a la directora de Televisión Española lo que te aconsejo es que estudies ¿y qué le decías? es que no me acuerdo porque quiero ser actor y tal lo que te aconsejo claro lo que te aconsejo es que estudies y que tal y que cual qué fuerte me pasó eso con el Clos yo escribía el Clos claro es que la pasión la escribiste y que le dijiste no pero era por una cosa que yo veía a la gente sin techo y tal pero no era como en plan para ser actriz no era más generoso porque era de repente lo mío era una absurdez el tuyo era por una razón clara y obvia y necesaria no pero pero es verdad que esta inocencia de la que hablas que hay que rescatarla total porque lo haces porque quieres eso y ahora a lo mejor te gusta un director o ves algo que es injusto y no escribes y te callas y no lo dices porque lo aceptas como y no si con 10 años lo hacías porque bueno yo es que lo sigo haciendo de otra manera es decir me juzgo muy poco a la hora del filtro porque lo que me ha salvado digamos salvado anímicamente o tal es no tener un corte con el pasado o diferentes épocas yo por ejemplo cuando estoy en la temporada no tener un corte no tengo un corte o sea que me encantaría tenerlo pero por personalidad no lo tengo entonces a mí lo que me ayuda es cuando de repente yo que sé tienes un papel que te interesa menos que otro o sea es una racha que lo que te ofrecen o te gusta esto o tienes una queja absurda de nuestro mundo de actores de tal siempre digo hostia es que al secum de la guinagüeta de los años finales 80-90 que soñaba con ser actor lo que le encantaba es ser actor y ahora mismo no estaría juzgando si tiene ocho sesiones en vez de diez si este compañero estaría flipando de ser actor eso es genial pero tú ahora escribirías a Pilar Miró no ahora no escribiría a Pilar Miró pero seguramente me ha pasado que me he ido a Londres invitado por Aerold Vic porque le han gustado mucho mis textos y en el John Vic buscan experiencias que maravilla y de repente me voy allí a llevarles los años rápidos traducida por inglés por mi amigo Oliver y con Natalí y de repente encontrarme en la cafetería de Aerold Vic a Vanessa Redgrave ensayando y de repente ay nunca pido ya fotos a nadie tal y cual pero es que Vanessa Redgrave tengo que decirle algo entonces sí que recupero un poco soy cero mitómano cero tal pero de repente sí que me permito que vuelva la ilusión y sobre todo que no vuelva al juicio porque en ese sentido me gusta mucho el mundo francés el mundo americano que te ves a alguien muy serio como Richard Widmark y se pone a cantar en unos Oscars o ves que Meryl Streep y Robert De Niro que ya lo han hecho todo y tienen 25 nominaciones levantan así un brazo y le dan una nominación y de repente quieren hacer mamma mía o de repente dicen lo más difícil es hacer comedia voy a hacer comedia sí permitirse no quiero caer en esta cosa de que te coma tu propio sí y esta cosa además de tener todo el rato como que estar demostrando que lo anterior o sea de ser mejor lo siguiente a lo anterior que he hecho y esa presión es autoimpuesta en realidad y los actores sufrimos mucho por eso muchísimo porque al final está y luego hay una especie de es la mejor profesión del mundo para todos nosotros pero también está esta cosa de el actor que no ha trabajado y el que trabaja el que no llegó y el que ha llegado luego del que ha llegado el que ha llegado y trabaja en cosas chulas y el que menos chula luego de los chulos el que ha llegado y trabaja en cosas chulas pero la que trabaja menos que el otro luego el que ha llegado y trabaja en cosas chulas pero el premiado luego el que ha llegado siempre hay una cosa como de estatus y de cosas absurdas de silla que a mí esto no me interesa nada entonces yo siempre replego velas y me voy a ¿qué quieres hacer? ¿qué te entusiasma? ¿qué te apetece? ¿qué un día se hace haciendo un peliculón incluso una coproducción pero lo que te apetece es escribir una obra pequeñita para el barrio? pues me voy al barrio a hacerla y la disfruto igual porque al final somos una cosa muy pequeña en el ecosistema y cuando la mayoría de esto desaparezca es decir ¿sabes? sí, sí esta cosa del meme del globo terráqueo dice está usted aquí o sea tranquícese porque esto tampoco incluso lo más de lo más cuando haces la enciclopedia del cine y buscas lo nuestro sale muy poquito y lo poquito que sale sale ahí pues tampoco pasa por el disfrute todo al final sí, pero es verdad que también hay una cosa de jo Marina tú ahora te acabas de llevar un Max recientemente que no era buena hemos hablado aquí delante de la ganadora del Max del Max de este año merecidísima además como muy práctico pero hay una cuestión ¿no? de bueno los premios no son importantes hasta que te los dan hasta que te los dan pero vamos anda que nos ayudan y te dan ilusión y es tan merecido y el cariño de los compañeros ¿no? sí y en realidad bueno está bien ¿no? que a uno le reconozcan su trabajo que es un momento además como de disfrute sí bueno los dos lo habéis vivido entonces ¿lo vivís con tensión antes de mira yo a mí nunca me habían dado un premio así gordo o sea me habían bueno lo que quiero decir es que por no poner ahora otra vez premios arriba abajo tal pero para mí fue genial poder expresar la felicidad o sea yo estaba feliz y pude expresarla incluso agradeciendo el premio quiero decir que no fue una cosa en plan me pongo intensa intelectual y empiezo a agradecer que podría haber caído ahí perfectamente porque un poco es la tendencia cuando estás ahí sino que hubo algo de que no sé por qué solo quería o sea realmente la expresión además era como de alegría pero genuina era o sea yo era como una hooligan celebrando con todo el equipo no es verdad o sea como que me acordé cuando jugaba al básquet con mis amigas y me acordé que era la capitana y cuando ganábamos había algo como del equipo total y lo celebré así que guay y en ese momento lo celebré así y pude expresarlo así y para mí fue genial dejármelo vivir así porque a veces parece ser como que la expresión de la alegría está muy poco está muy poco bien vista valorada y es como ve aquí a soltar un discurso social y además voy a decir que si el empoderamiento de la mujer y si nuestro hermano es bueno y el hambre en el mundo que es genial y es importante porque para eso es pero de pronto me sorprendí a mí misma también como en esa expresión y fue un subidón total y fue muy bonito poder expresarlo eso que guay y entonces pensé o sea que bueno que los premios sirvan también para eso para conectar con la alegría exacto de eso de esa como de esa inocencia como libre de culpa total y eso fue para mí el mayor regalo que guay y aparte que es súper merecido porque como está la infamia increíble con esta compañera y qué bonita obra además pero sí yo estoy también con Marina que hay algo hombre a no ser no sé los compañeros que estén más habituados a que les premien mucho y todo esto pero sí que hay algo como de cuando a un actor o una actriz o a alguien del equipo de teatro de la película le dan un premio te viene mucho todo el esfuerzo y te viene la alegría de que por fin algo se ha logrado ¿no? va como más allá del premio en sí te viene como un poco bueno venga una palmadita a la espalda por todas las fatiguitas que hemos pasado entonces te da como alegría claro claro desde ahí y habéis hablado mucho de esto de las casualidades de las cosas que pasan de ¿creéis en algo? no lo he preguntado nunca pero es como o sea ¿creéis en algo superior? en una energía que mueve las cosas ¿creéis en ¿tenéis algún tipo de creencia en algo superior? no soy muy espiritual ¿tú? yo sí que creo sí ¿eh? sí ¿pero a qué te refieres? tipo un un tótem dios no sé claro no sé si dios o no sé exactamente eso pero como que hay un orden un sentido o algo que le da sentido a las cosas que suceden o que para alguien puede ser una energía para otros el destino para otros dios no sé de creer que hay algo como que lo ordone todo esto es casual o sea que tú ya más en este tipo tres veces y que después te lo encontrases y que ¿sabes a lo que me refiero? no soy muy espiritual sí soy muy psicoanalítico en algún sentido dentro de de mi vez errada y del monstruito que soy yo para que creo mucho en el en el análisis y en el inconsciente en el consciente en lo que no conocemos de nosotros que nos empuja en tener eso ordenado sí que creo en eso en la nobleza no sé llamarlo así nobleza de espíritu en las acciones en tu esfuerzo en el trabajo en conocerte y que eso sí que te va llevando depende de la persona que seas y como tú te construyas el caminito te va llevando luego también la vida de alrededor te puede empujar tú puedes ser el mejor remero pero si viene una corriente te puede llevar y ahí pero sí que creo un poco ese es un poco lo que creo en la parte más humana y en ser humano y en aprender y en madurar no creo tanto en en como en religiones y eso no soy soy como creo en el análisis claro ¿y tú? yo yo más que creer me gusta o sea me gusta me gusta todo lo que tiene tiene que ver con la mística con la espiritualidad con el con el misterio en ese sentido con lo oculto ¿sabes? me gusta rodearme de eso me gusta la estética de eso me gusta el sí todo lo sagrado que tiene que ver con eso y sí que creo que hay algo más allá no sé si creo vengo de una familia profundamente atea comunista y que no tiene nada que ver con la religión ni siquiera estoy bautizada ni nada de eso pero sí que creo en que hay unos astros y en una energía y en el quantum y me encanta leer sobre eso me encanta sí lo que pasa que sí que creo que es una decisión y es una voluntad querer creer en ello pero yo a ti te veo también y sí que a mí me ha flipado un poco esto que has dicho del analítico ¿que te extraña? bueno a lo mejor lo hago para contrarrestar quiero decir sí que creo a ver cuando digo psicoanalítico me refiero que cuanto más te conoces a ti mismo que nunca te vas a conocer del todo pero más tus mecanismos y conoces tus resistencias tus síntomas por qué operas de una manera a qué te tienes que enfrentar si te levantas cada mañana pensando en ser la mejor persona posible y que tus actos creo en todo esto porque también vivimos en un mundo que se engaña mucho y que si te mientes te pones aquí la cosa y no eres responsable de nada entonces no creo tanto en la cosa culposa judio cristiana pero sí en la responsabilidad entonces creo que tengo en eso pero sí muchas gracias Marina por ver un espiritual a lo mejor es para para contrarrestar que por otra parte sí de hecho una vez hice un ejercicio sobre la casa de Bernarda Alba porque me parece la obra astrológicamente más fuerte y no hay ningún dosier ni nada que hable de eso pero siempre he pensado la casa de Bernarda Alba la casa la casa son los astros ¿no? no sé si te lo he contado a ti alguna vez no pues pienso que la casa de Bernarda Alba la casa una casa cuando alguien se dice tu casa dónde está tu signo dónde está y luego Bernarda Alba es el Alba o sea más constelación y que la abuela sea la luna porque está loca y que Pepe Romano y que haya un pozo que es el agujero negro y que cada hija se llame con A o con M y que todo ocurre una noche desde el luto hasta llegar al Alba me parece una obra tan espiritual y tan una casa que dije Lorca ha estudiado los astros seguramente seguramente esto va a ser raptado la poesía va a ser raptado la poesía tiene mucho que ver con lo espiritual o sea más que con lo espiritual tiene que ver con pues eso con la mística con los símbolos con lo metafórico y eso es a lo que quiero decir que creo que cualquier artista o que tenga vínculo con el arte está tocando eso todo el rato o tenemos que estar tocando eso todo el rato más allá de que sea de que creas en un dios o en una ¿sabes? Sí Lorca en ese sentido era profundamente poético y profundamente claro pero espiritual desde esa parte espiritual humanista sí sí que al final es verdad que son profesiones que requieren mucho análisis es verdad gran parte de observación ¿no? de ser como muy consciente de empaparte mucho de lo que tienes alrededor eso como que enriquece todo el rato ¿no? es verdad que para poder empaparte de un personaje ya sea en comedia drama o en tragedia al final tienes que entender a ese personaje tienes que empatizar y esta cosa que muy poca gente que no es de la profesión les parece como muy rayante entender ese personaje no quiere decir que compartas lo que ese personaje haga aunque sea un asesino pero sí entender sus razones para entender sus razones tienes que entender su manera de pensar para entender su manera de pensar y distanciarla de ti porque tú no eres eso pero recrear eso sí que tienes que estar en función de una historia que se quiere contar con un punto de vista como hay tantas aristas para al final entender algo si no eres empático si no entiendes y si no no es complicadísimo sí es más que sí es complejo es complejo y vamos a algo más banal no es complejo tú entramos al toro de todo ¿te das cuenta? me encanta porque yo he visto tu podcast y de repente el casablan te dice no, de eso no hablamos y la otra tal Marina y yo somos dos seres espirituales que te estamos entrando a todo ¿tenéis supersticiones como seres espirituales? antes de salir a Estén antes de entrar a rodar una secuencia ¿tenéis manías supersticiones talks? yo sí ¿y tú? ¿tipo? por favor contad cada obra que hago los primeros días me meto mucho en el texto la obra lo otro tal o sea como que hay algo de mí que se mete mucho y conforme esos primeros días vaya ocurriendo algo esto ya lo repito siempre por ejemplo cuando estaba haciendo la obra esta francesa de Guillermito que nos eligió el Guillaume Galien para su monólogo en el Lara pues yo de repente dije claro como Guillaume es un niño tan pijo tan educado tan francés cuando yo llegaba a Lara me duchaba para sentirme como limpio antes de ponerme el trajecito entonces ya tenía esa manía de todos y a llegar a Lara a ducharme allí y ponerme el traje como los toreros y ese era el ritual el ritual exacto mi ritual y para otra obra para Hamble con Alberto era como bromear todo el día con Mesía y con tal contarnos mil batallitas y crear como mucha camarilla entonces si no llegaba allí y le contaba todas las tonterías del día y nos reíamos pero iba a ser una mala función sí como cada función me va llevando luego me enseñaron cuando llegas a un teatro darle las gracias gracias teatro tal esa cosa como de pisarle pisar el teatro el escenario y darle las gracias que bueno esas cosas bueno entonces manías bastante poco manías ya no y en el rodaje en rodaje en las películas tal me gusta mucho en rodajes o sea me cuesta mucho en los rodajes bromear o sea estoy relajado estoy extendido todo lo amable que puedo todo lo buen compañero que puedo pero me cuesta concentrado porque cuando me desconcentro me lo paso un bomba porque soy como pues así muy buena tal entonces intento no caer en la zona del bromear entonces estoy como bien estoy a gusto pero como concentrado sí me cuesta un poco separar ahí es que un poco absurdo esto aquí tenemos que ya es parte del equipo del podcast es un unicornio que funciona a modo de monitor entonces lo estoy viendo parpadear así como que ya es la hora he sentado como taparme pero está aquí la directora ya 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 ostras que me he enrollado como un camión y tus supersticiones no tengo ninguna alguna tendré pero no sé no sé no ves si es que es la mejor bueno marina la mejor claro si yo de repente ahí como pues hago esto con lo otro tal pero mañana haré otras cosas no esto de a mí me pasa también un poco para cada función una cosa diferente o sea y si ha salido una espectacular y antes pasó X o escuché no sé qué canción eso ya va para los restos de la función sí como pequeñas manías pero me gusta mucho que no tengan no es genial liberada total muy bien muy bien a ver algo tendré seguro luego haré mil cosas pero que no haya algo tipo eso no falla intento respirar eso sí antes me siento hago una respiración mando mi respiración arriba al cerebro para oxigenar y tiene cosas o sea yo creo que lo que tiene o sea no cosas de manías pero lo que tiene lo que tiene es que es de las no porque esté aquí ahora pero es que para mí Emarila es de las actrices más generosas que he conocido qué maravilla no es que aparte es que es súper generosa buenísima actriz no hace falta que lo diga yo pero también como responsable con las canciones veníamos a casa enseñábamos las canciones se las aprendía al dedillo la letra intentaba como fuera tal o sea la hemos cantado la hemos grabado hemos entendido cada secuencia yo por ejemplo de la película me quedo con las ganas claro era una primera película y tal pero que el personaje femenino ves que los directores nos hacen mucha autocrítica siempre parece que la crítica tal yo sí me hago autocrítica me hubiera encantado que mis personajes como era buscar un tipo de modelo masculino nuevo la crítica iba por ahí el personaje femenino tenía mucho más mucho más yo quería meter mucho más mucho más al final en una primera peli no puedes meter mucho más pero Marina te lo da todo pues aquí queda la lanza puesta la pica en Flandes una segunda oportunidad para desarrollar claro es que es así chicos de verdad muchísimas gracias ha sido un placer ha sido como volado ¿no? sí se ha pasado volando no 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 es que no me he acordado del tiempo me has empezado a preguntar y te he contado una anécdota de 20 minutos y la culpa es mía por favor desde aquí petición cortarla y hacemos 20 minutos más charlando los tres no 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 muchas gracias de verdad un gusto un gusto un gusto que la culpa es que la culpa es longa no no que la culpa es